...y la educación y la cultura... Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, una marcha de antorcha de la comunidad científica. Estamos hablando de investigadores, de estudiantes, de trabajadores y de docentes, principalmente del CONICET, con esta marcha de antorchas y con la principal consigna que es ciencia y tecnología en crisis bajo el ajuste y los despidos. Por eso arrancaron con la concentración a las 6 de la tarde en el Palacio Pisurno y han marchado y acaban de llegar a Plaza de Mayo, ya que el pasado miércoles, día de abril, día del investigador, se decidió hacer esta jornada nacional de lucha en contra y repudio del recorte a la última convocatoria de ingreso a la carrera de investigador científico. Ellos dicen que del año 2013-2014 que había 870 becarios y posgrados que se sumaban a la carrera científica, ahora el recorte para incorporarse al CONICET, habla de menos de 400 trabajadores, por eso han decidido marchar y reclamar a las autoridades mayor presupuesto y que terminen con los despidos.